Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en uno de los eventos más cruentos, temerarios, crueles y que en un momento dado definitivamente cambió el destino del mundo, por lo menos del mundo conocido. Y ya sabrán de qué se trata después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Pues decía que este es uno de esos eventos de una capital importancia, sobre todo en un momento crucial en el que en Europa había una pugna, pero una pugna no solamente era una rivalidad de cientos de años, sino una pugna que en ese momento era mucho más enconada, por lo que se estaba viviendo entre las grandes potencias, particularmente Inglaterra y España. En ese momento estaba Enrique VIII, por otra parte se estaba gestando ya la división entre católicos y anglicanos, estaban involucrados entonces una hija de los reyes de España con Enrique VIII, por lo tanto siendo enemigos, se tiraban a viola imprestado, definitivamente. Por eso, quien tuviera un capital más fuerte, se supone que dominaría al otro. Pero esa confrontación visceral en la que, más allá de cualquier consideración, dos familias estaban peleando por el poder en el mundo. Los de España con Carlos V, que era hijo también de nieto de los reyes de España, hijo de Juana la Loca, y su tía Catalina, que era la esposa de Enrique VIII. Entonces esa pugna estaba impresionantemente aguerrida, porque ambas potencias querían sojuzgar al otro. En ese contexto se acababa de producir el descubrimiento de América. Y aparece un personaje que es un personaje que yo diría, esos personajes que uno dice, pero ¿cómo pudo haber hecho tantas cosas sabiendo quién era? Había nacido en 1476 en Extremadura. Se llamaba Francisco Pizarro. Se supone que cuando estaba muy bebé, lo dejaron en la puerta del templo de Santa María de Trujillo. Y como que no había quien lo recogiera ni quien lo amamantara, y dice el mito que fue amamantado por una puerca, o sea, por una cerdita o una marrana, otros dicen que fue una vaca. Es más, yo creo que mito alrededor de este personaje. Que cuando ya creció, en 1509, al final de cuentas no tenía nada que perder. Se embarcó en una expedición en la que estaban Alonso de Oqueda, Juan de la Cosa, y venían 1250 españoles para América. 1509, recién descubiertamente. Pues llegaron y fue su primera incursión en tierra continental, y fundaron el fuerte de Navidad, o sea, el fuerte de San Sebastián, en el Darién. Y entonces, Oqueda y Juan de la Cosa se fueron para seguir explorando y dejaron encargado de este fuerte a este joven Francisco Pizarro. Pero no lo dejaban tener vida ni los mosquitos, ni los zancudos, ni las flechas de los indios. Así mismo llegaron a incendiar ese fuerte, y él tuvo que salir huyendo con sus compañeros. Se montó en un barco, naufragó el barco, tuvo que abandonar a sus compañeros, y llegó solo a Cartagena. De aquellos 1250 que habían salido de España, habían apenas quedado 200 personas, entre ellas este que llegó a Cartagena solo. Pero ya se le había despertado la codicia y el deseo de aventuras, y nunca más quiso volver a su país, a no ser que triunfara y llegara como un magnate. Entonces, se embarcó en cuantas expediciones se organizaron. Organizó una Pedrarias Dávila, otro Jorge de los Ríos que sucedió a Pedrarias como gobernador de Panamá. Alcanzó a llegar porque, como casi todos los conquistadores pretendían arrancar él hacia arriba, él quería hacia abajo. Justamente, en 1513, se había embarcado en una expedición hacia el sur con Vasco Núñez de Balboa. Y entonces, en septiembre de ese 1513, él fue testigo presencial del descubrimiento de los mares del sur, que llamaron en ese momento, y que luego lo rebautizaron como el Océano Pacífico, porque aparentemente era un agua muy mansa, un océano manso. Él fue testigo de eso. Y las expediciones fracasaban. Y él volvía a arrancar y volvía a arrancar, tanto que por allá, en 1524, se embarcó con 112 hombres, algunos caballos y unos pocos indios que llevaban como servidumbre. Y resulta que, de tumbo en tumbo, fueron a recalar, en lo que hoy sería Gorgona, en la frontera con Ecuador, no directamente en la isla, sino aquí sobre el continente. Y llegó la situación a tal punto que estuvieron, inclusive, casi, que con ganas de devorarse unos a otros. En una de esas, llegó un barco, en auxilio de ellos, para llevarlos de regreso. Y Pizarro dijo, no, yo no me devuelvo. Y él, en ese momento, el comandante, y les dijo, los que se quieran ir, váyanse. Y tras una raya, dijo, el que quiera quedarse conmigo, esté de la raya para acá. Los que se quieran ir, de la raya para allá. Pues con él se quedaron 13. Hicieron unas balsas y continuaron navegando al cabotaje, es decir, con la costa a la vista, y llegaron a Tumbes, en Perú. Perú descubrió a Perú. Entre los que iban con él estaba Diego de Almagro, que después fue su socio, pero también su gran rival. Entonces, llegaron a Tumbes. Él, inmediatamente, se devolvió para ir a reportar a España este descubrimiento, porque vio edificios opulentos, y vio algunas cosas, pero no tenía fuerzas, ni gente con las cuales ingresar allá. Entonces, se fue a España, en 1529, y llegó a España y le contó a Carlos V lo que había descubierto. Y Carlos V, el hombre más poderoso en este momento del mundo, pues, muy entusiasmado, entonces lo nombró gobernador general de las tierras descubiertas, y capitán general del reino, vitalicio. Como Carlos V, gobernaba en nombre de su mamá, que supuestamente estaba loca, Juana la loca, tenían que ir donde ella, ella dio el visto bueno, y entonces ya, nuestro amigo, Francisco Pizarro, se regresó a América como capitán general vitalicio, y como gobernador general de las tierras descubiertas. Allá había dicho que su socio, Diego de Almagro, no había hecho nada, no le había ayudado en nada, que era un parásito, era un zángano, entonces a él no le dieron nada, porque éste se había quedado aquí con su expedición mientras él iba a España. Cuando regresó, entonces, simplemente, ni siquiera lo, lo tuvo en cuenta. Y, así las cosas, ya armó una expedición, aquí tengo unos daticos bien interesantes, y resulta que entonces, con una expedición de 110 hombres, y 67 caballos, y de esos 67 caballos, los caballeros, de cada montura, de esos, apenas 20, estaban armados, el resto no tenía nada. Pues llegó a tumbes, se metió a Perú, y empezó, a sojuzgar pueblitos, y a sembrar terror, para intimidar. Lógicamente que eso, tenía para él, sus ventajas, y sus desventajas. La ventaja era que, intimidando, podía meter a los pueblos, por los cuales pasaba en su puño, y que esos, le contaran a otros, lo malos y violentos que eran, de alguna manera. Pero además de esto, estos indios, jamás habían visto un caballo, y mucho menos un arma de fuego. Lógicamente que cuando veían, a estos a caballo, asumían los indios, que eran un solo ser, que caballo y jinete, eran un solo ser. Algo así como, como diríamos, un centauro. Entonces, se asombraban, y se quedaban estupefactos. Y cuando sonaban, las armas de fuego, imagínense la desbandada, ante un río de estas características. Ni más ni menos, una con otra. Entonces, resulta que, lograron abrirse paso. Y cómo les parece, que por allá, eso fue, en noviembre de 1532. Él logró acercarse, al inca. Pero aquí habría que decir también, que fue un momento, yo no sé, la historia como que se, se confabula, para ayudar a algunos, e ir en contra de otros. Resulta que, en 1524, me tengo que devolver, gobernaba, a todo el imperio inca, Huayna Capa. Este imperio, estaba desde 1250, pero a partir de 1494, amplió sus fronteras, que llegaban desde Panamá, y algunos dicen que, vive hasta territorio de Costa Rica, y se extendía por Ecuador, Perú, Bolivia, y muy buena parte de Chile, casi que todo Chile, casi que hasta Atacama. O sea, un vastísimo territorio, que, en kilometraje, eran miles, y miles, y miles de kilómetros, que dominaban, entonces, los incas. Pues en 1524, cuando Huayna Capa, murió, entonces, simplemente, antes de morir, partió su imperio, en dos. La parte norte, se la dejó, a Atahualpa, su hijo mayor. Y la parte sur, que comenzaba en el Cusco, se la dejó, a Huáscar. Bien, murió, cada uno cogió su porción, pero lo que es, la codicia humana. Al poco tiempo, los dos hermanos se enfrentaron. Entraron en guerra, y Atahualpa, venció a Huáscar, inclusive lo ejecutó. Y, y todo esto fue, más o menos, de una duración de, de cinco, seis años. O sea, que, en 1529, después de ser nombrado, capitán general, y todas estas cosas, Pizarro, cuando regresó, estaban en esa guerra civil, todavía. Entonces, ni mandada a hacer esa coyuntura para él. Atahualpa venció a Huáscar. Obviamente, el, 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 el imperio quedó debilitado. Y eso, a la hora de la verdad, el imperio debilitado, hizo que, que, los españoles, encontraran un terreno abonado, para poder entrar a saco. Como quedaba solamente, un inca, que era Atahualpa, era considerado un dios, en el sol, hijo del sol. Y resulta que, había una profecía, según la cual, los hijos de Viracocha, retornarían, a esa tierra, y ellos estaban esperando, el regreso de esos hijos de Viracocha, que supuestamente, eran hombres barbados, blancos, y de ojos claros. Y los españoles que llegaban, correspondían, justamente, con eso que esperaban los incas. Pues resulta que, por curiosidad, el inca, quiso saber quiénes eran. Y entonces, los dejó penetrar, 110 hombres, imagínense ustedes, y 27 más a caballo, 67 más a caballo, de los cuales, 20 ni siquiera tenían armas. Y los dejó entrar hasta Cajamarca, en donde prácticamente, estaba estacionado, en las afueras, Atahualpa. Los incas, en ese momento, tenían un ejército, de 300 mil hombres. 300 contra 110. Pero, ese temor reverencial, por Viracocha, hizo que, Atahualpa, no solamente, les permitiera su ingreso, sino que a un augur, un, un brujo, que le dijo, hey, te van a matar, él lo hizo ejecutar. Decía, son los hijos de Viracocha, ellos no pueden hacer eso. Lo cierto, entonces, es que, se quedó en las afueras, de Cajamarca. Y el 16 de noviembre, de 1532, en la plaza de Cajamarca, habían concertado la cita, para encontrarse. Y entonces, Atahualpa llegó, con sus atuendos reales, con 6 mil soldados, de guardia personal, en ese momento, andaba con 40 mil, pero solamente, llegó con 6 mil desarmados, los otros, quedaron afuera, en los campamentos. Y entonces, avanzaron, avanzó el, el, el inca, hasta el centro, de la plaza. Pizarro, no se presentó, sino que, se quedó escondido. Él, había apostado, a sus hombres, en sitios estratégicos, de la plaza, como para cerrar, el paso, a cualquier salida. Lo cierto entonces, es que, en ese momento, apareció, el cura, que iba con, con Pizarro, Vicente de Valverde. Y este llegó, con un crucifijo en la mano, y la Biblia en la otra. Y llegó, casi que a exorcizar, pues, Atahualpa, y a decirle, detente, hay un rey más poderoso, que tú, que se llama, Carlos V de España, y solo un Dios, que aquí está en la Biblia, la Biblia lo dice. Y entonces, Atahualpa, más curioso que otra cosa, le dijo, Juan, no así que, 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 cuál es el Dios que dice, que dice que, que hay otro rey mejor que yo, y que, muestre a ver. Entonces, le pasó la Biblia, le dijo, ahí lo dice. Y Atahualpa, pues, imagínese, un individuo que, nunca había visto una letra. Y dice, ahí abre el libro, y no le dice nada, lo sacude, y no le dice nada. ¿Y qué me dices? El libro te dice, que hay un Dios, ante el que tú te debes arrodillar, y hay un rey más grande que tú. Y entonces, él lo sacudía, y no le decía, no le sonaba nada. Entonces, se puso la Biblia en el oído, y la sacudió. Y cuando no le dijo nada, eso es una tontería, y tiró la Biblia al suelo. Esa fue la señal, para que saliera, Pizarro. E inmediatamente, cerraran las entradas, se armara la debacle, y empezaron, los españoles, siendo tan poquitos, a matar a los soldados, absolutamente inermes, de Atahualpa. Fue una matanza, impresionante, acorralados, no tenían por dónde salir, pero yo creo que era más producto, del miedo, y de la histeria, de los españoles, el frenesí por la sangre, lo que intimidó, tanto a los, a los incas. Y, esa matazón, se extendió, hasta por la noche. Pues resulta, que hubo un momento, en que en la refriega, algunos soldados españoles, iban a atacar, porque como estaba revestido, con un, con un traje, muy ampuloso, pues este, este Atahualpa, y lleno de adornos, de oro, y esmeraldas, y todas esas cosas, ellos vieron ese personaje, tan encumbrado, y se le fueron encima, algunos soldados, para matarlo, y quitarle todo lo que tenía, se tuvo que imponer, pizarro, a sus hombres, que no, habían perdido, eh, habían perdido, sus cabales, era un delirio, un frenesí, de, de, de sangre, y querían matar a ese, y él se puso, y lo hirieron, sus compañeros, hirieron a pizarro, y no lo dejó matar, hombre, pero si este es el trofeo de guerra, ¿cómo me vas a matar el trofeo? Entonces, ese día, apresaron a, a Atahualpa, lo llevaron prisionero, eh, luego de la matanza, los otros huyeron despavoridos, y quedó solo Atahualpa, en poder, de este, y uno dice, pero ¿cómo es posible que los otros se quedaran quietos? Pero existen razones, por ejemplo, el hecho de que él fuera considerado un dios, hijo del dios Sol, y por tanto Dios, era, un, digámoslo, rey absolutista, él era el dueño de vidas y haciendas, nadie podía competir con él, y entonces él decía que se hacía y que no se hacía, su palabra era palabra de Dios, así las cosas, los grandes imperios, y esto ya está estudiado suficientemente, se han diluido por una razón, porque regularmente tienen, en la parte superior de la pirámide, un, eh, mandatario absolutista, que es el que habla, decide, manda, y es la ley, y es el orden, y lo que él diga se tiene que hacer, por lo tanto, los demás no piensan, sino que obedecen, si ese reinado, se alarga, se hace muy largo, si el periodo es muy longevo, los otros pierden la capacidad de análisis, de argumentación, y simplemente obedecen, y entonces, regularmente, le cortan la cabeza, al que manda, y todo queda en un caos, porque no hay nadie preparado, para asumir el puesto de aquel, eso ocurría con los incas, una vez preso, le decían, bueno, y que podemos hacer acá, no había nada por hacer, entonces, encerraron pues a, a Tawalpa, y ya en vista de que no podía, huir, ni lo podían rescatar, a Tawalpa le dijo a Pizarro, yo sé que tu, tu, tu hambre es de oro, he visto la codicia, con la que miran el oro, yo te puedo dar el oro que quieras, y me dejas libre, y Pizarro le dijo, listo, que me das, y yo te doy mi peso en oro, y yo no, 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 lléname esta habitación, y era un salón grandísimo, me llenas una habitación de oro, y otras dos de plata, y te dejo ir, y dijo el Inca, vale, entre tanto, sus tropas, a sabiéndote que tenían un rehén tan valioso, iban por todas partes matando, y matando, y matando gente, intimidando, creando un reinado de terror, inclusive a las esposas de Huáscar, que tenía varias, las desnudaron, las colgaron, cualquier clase de montón de vejaciones, ellos violaron indias, hicieron todo lo habido y por haber, Pizarro no fue ajeno a eso, también lo hizo, pero obviamente era el líder, y nadie le podía decir nada, pues bien, una vez entonces, con Atahualpa, preso, la situación se hizo mucho más fácil, y como decíamos, mientras tanto, iban intimidando a todos los demás, para que nadie dijera nada, pues bien, como reunir tal cantidad de oro, no era cuestión de horas, de los cuatro extremos del imperio inca, empezaba a llegar oro, y esmeraldas, y todo tipo de piedras preciosas, lápiz, lázuli, y resulta que llegaban objetos de oro, que eran la cuna de Atahualpa, la cuna donde me hicieron Atahualpa, que era de oro, el trono de Atahualpa, que pesaba 83 kilos de oro, macizo, y traían mariposas, y todo tipo de objetos de oro, inmediatamente, un horno, fundían eso, y sacaban, eran puros lingórias, pero en todo este proceso, se demoraron varios meses, mientras llegaba el oro, se calcula que la primera etapa, ellos lograron reunir, un millón, trescientos veintiséis mil, quinientos treinta y nueve pesos, oro, en aquella época, lo que equivaldría hoy, a billones de dólares, pero luego, mientras este estaba preso, lograron traer un millón de pesos más, y luego más, y más, y más, llegó un momento, en que no solamente llenaron las dos habitaciones, sino que también un patio, entonces, Pizarro, sacó, para el rey era la quinta parte, que había que mandarle, había que darle otra a la iglesia, y en lo otro había que repartirlo, en proporciones desiguales, para los, los oficiales, o capitanes de él, más, y para los soldados también, pues llegó un momento, en que cualquier soldado, cualquier soldado, de Pizarro, era, si se quiere, más rico, que el Carlos V, la cantidad, fue tan impresionante, que calculan, con la población de 2020, de Perú, si se hubiera cogido, toda esa fortuna, que pagaron como rescate, de Atahualpa, a cada, peruano, a cada peruano, le habría tocado, más, de un millón, de dólares, si se fuera a repartir, imagínense, cómo sería, esa fortuna, fortuna, que por lo demás, su hermano, Hernando, que era más cruel, inclusive, que Francisco, se fue a llevarle, lo que le correspondía, al rey a España, cuando llegó, tal cantidad, de oro y de plata, a España, se inundó, el mercado europeo, de tal forma, que se creó, un nivel de inflación, de unos, no, una cosa, impresionante, entonces, cualquier cosa, valía todo un potosí, porque había demasiada plata, circulando, demasiado oro, y demasiada plata, obviamente, que esto fortificó a España, como la gran potencia del mundo, que como decía al principio, seguía, guerreando con Inglaterra, con el litigio, de la hija, de los reyes católicos, Catalina de Aragón, esposa de, de Enrique VIII, luego, entró en escena, Nabolena, ahí vino entonces, la partición con la iglesia católica, iglesia anglicana, iglesia católica, pero España, con todo ese dineral, podía, tener, no solamente, controlada, a Inglaterra, sino que en un momento dado, si, las circunstancias lo exigieran, habría podido, acabar con la economía inglesa, salvó a Inglaterra, que estaba en una isla, por la misma, bueno, más adelante, fue la famosa armada invencible, ese será tema, para conversarlo, en alguna otra oportunidad, lo cierto del caso, es que aquí entonces, una vez, con todo ese tesoro, dijo, Pizarro, esto es un encarte, yo que hago con este tipo, no, tenemos que deshacernos de él, pero, como él, ya tenía la bendición, de Carlos V, para hacer lo que quisiera, y era el amo y señor, de toda esta región, gobernador general, capitán general vitalísimo, era un virrey, y era más rico, que cualquiera, de los reyes de Europa, inclusive más, que Carlos V, él, dijo, quitémonos este problema, de encima, y como lo hacemos, armó un juicio, por demás amañado, para condenarlo, y entre los delitos, que, él argulló, para este juicio amañado, del que él fue el juez, principal, y su hermano, su otro hermano, el segundo juez, era que, este señor, adoraba ídolos, dioses falsos, y que además, era adúltero, porque tenía un montón de esposas, esos fueron los dos argumentos, para juzgarlo, naturalmente, en cuestión de horas, lo encontró culpable, y ordenó su ejecución, pues esa ejecución, se dio el 16 de julio, de 1533, lo subieron a la hoguera, y lo quemaron, como si fuera la inquisición, a Tahualpa, en esa época, hubo una revolución, de Manco Capac, que era, pues otro de los, de los, de los hijos, de, de Huayna Capac, creo, no estoy muy seguro, en todo caso, hubo como una rebelión, pero la sofocaron, como les dio la gana, de que ya tenían, inclusive, tribus, que ancestralmente, eran rivales, y enemigas, de los incas, y estaban al servicio, de los españoles, en 1535, este Francisco Pizarro, se fue y fundó a Lima, y trasladó su corte, para Lima, ya, se había, desecho, de Tahualpa, y era el dueño de todo, mientras tanto, había, por allá, agazapado, su enemigo, Diego de Almagro, en la batalla de Salinas, lo venció, y lo ejecutó, en todo este tránsito, las muestras, de crueldad, de Francisco Pizarro, no, alcanzan a ser, contadas, en un programa, como este, violación, de indias, tortura, de indios, desollados, ponerlos, a caminar, sobre el fuego, y ya fuera él, o por interpuesta persona, desaplicaban eso, a los indios, y fue, el hombre, más cruel, de la conquista, Francisco Pizarro, cuando digo, el hombre, me refiero a él, y su grupo, claro, pero si un líder, da licencia, para esto, el grupo, que lo ejecuta, viene a ser parte, de él mismo, viene a ser el mismo, cuando hablamos, de Francisco Pizarro, hablamos de él, y sus huestes, pero como él, es el que decide, él es el responsable, entonces, Francisco Pizarro, gobernó con mano de hierro, y de fuego, y de la manera, más cruelmente atroz, ese vastísimo reino, que como decía al principio, este fue un acontecimiento, que cambió la historia, porque a partir de ese momento, tuvo que haber, una recomposición, política, y geográfica, de Europa, no podía ser, de otra manera, y ahí emerge, también Francia, como otro pretendiente, a ese papel hegemónico, entonces, ya eran Francia, Inglaterra, España, pero España, les llevaba a la delantera, a todos, porque era, un imperio, que después heredó, Felipe II, de su padre, Carlos V, que a veces, se lo había arrebatado, a Juana la loca, de la que dijeron, que estaba loca, para sacarla, y el quedarse con el poder, y resulta, que ya no estaba tan loca, tenía, un problema emocional, muy grande, por la muerte de su marido, pues Felipe el Hermoso, Juana la loca, pero la declararon loca, para que no pudiera gobernar, y el quedarse con todo, tras la muerte de Carlos V, llegó Felipe II, su hijo Felipe II, y en ese momento, era cuando decían, que el imperio, de España, era tan grande, que en él, nunca, se ponía, el sol, siempre estaba de día, en alguna parte del imperio, pues bien, se dio la gran vida, Francisco Pizarro, hizo lo que le dio la gana, con toda esta población, población que por lo demás, también se fue, digamoslo, diezmando esa población, por las enfermedades, que llevaron los españoles, la viruela, el sarampión, la misma gripa, se calcula, que en aquella época, de la conquista, el 80% de los nativos, de América, murieron por las enfermedades, antes, que por los excesos, de los conquistadores, pues bien, entonces este Pizarro, uno de los hombres más crueles, de la historia, creía que estaba a salvo de todo, y como, se había, había salido indemne, había salido ileso, de tantas, peripecias, de, de tantas aventuras, de verse, de verse, exánime, ya a punto, de devorar a otra persona, porque no tenían nada, para comer, en todas esas excursiones, que hizo, él creyó, que era invulnerable, invulnerable, y entonces, pues se relajó, también en su, en su seguridad, y como les parece, que el 26 de junio, de 1541, imagínense ustedes, que fueron por la mañana, y le dijeron, fueron a su palacio, y le dijeron, hey, hay una conspiración, en camino, te van a matar, y él dijo, a mí, hombre, y se quedó así, a las tres horas, entró al palacio, un grupo comandado, por el hijo, de Diego de Almagro, que venía, a vengar a su padre, que había sido ejecutado, de la manera, más infame, por Francisco Pizarro, que aún, siendo su socio, yéndole sido leal, éste lo traicionó, de la manera, que quiso, lo cierto, es que el hijo de Almagro, llegó con su grupo, y dice la historia, que le pegaron, más de 50 espalazos, a Francisco Pizarro, y lo mataron, el 26 de junio, de 1541, esa es la historia, de uno de los conquistadores, más torvos, malos y crueles, pero al mismo tiempo, y hay que abonarle, su temeridad, su valentía, su arrojo, esa enorme capacidad, estratégica, que él tenía, y esa visión, de conjunto, para lograr, lo que se proponía, y ojo a esto, nunca aprendió a leer, ni a escribir, su hermano, que medio leía, y medio escribía, era su intermediario, con sus escribanos, y sus tesoreros, y todas estas cosas, pero éste era, un hombre que, imponía todo, acomodía el lugar, y no se paraba en pelos, para matar, a nadie, incluso, se dice, que a un hermano suyo, lo mató, porque le desobedeció, una orden, esto forma parte, del mito oscuro, que muchos dicen, que eso no es cierto, porque, él amaba a sus hermanos, no se puede entender esto, pero hay algunas, versiones que dicen, que mató a su hermano, hasta ese punto, pudo haber llegado, pues quería contarles, esta historia, de Pizarro, porque creo que, este tipo de personajes, si bien es cierto, siempre hemos creído, que son malos, malos, recontra malos, habría que aceptar, que en efecto, lo son, pero no por naturaleza, sino tal vez, las circunstancias, ese mundo, de los conquistadores, yo creo que fue, de los mundos, más terribles, hostiles, y salvajes, que hubo, y entre ellos, se mataban, de la manera más infame, para que el otro, no pudiera tener, lo que ya éste tenía, así murieron, Ojeda, Vasco Noñez de Balboa, todos murieron así, ni que decir, del famoso, López de Aguirre, cuya historia, yo la narré en un capítulo aquí, y Pizarro, no era la excepción, quería contarles, esta historia, porque además, esta es la época, en la que se conmemora, o se celebra, dice que el descubrimiento, otros dicen, el encuentro de los mundos, que trajo cosas, muy malas, pero también, muchísimas cosas, muy buenas, entre las cuales, como decía Pablo Neruda, el idioma, las palabras, si no hubiera sido por ellos, no estaríamos aquí, hablando este hermoso idioma, el que, posee la mayor cantidad, de palabras, y el que, y con el que se puede, escribir de una manera sublime, nuestro idioma, este Pizarro, sin saber leer, ni escribir, con poco más de 100 nombres, con 110 hombres, dominó un imperio, de más de un millón, de individuos, y de una extensión, de más de 4 mil kilómetros, más de, mucho más de 4 mil kilómetros, dicen una cifra cualquiera, pero sé que es mucho menor, de lo que en efecto, era la extensión, de ese gran imperio, el imperio Inca, pues bien, llegamos al final, de esta historia, espero que les haya gustado, de ser así, denle me gusta, activen la campanita, para recibir notificaciones, y les dejo la inquietud, de siempre, les parece lógica, o ilógica esta historia, ustedes deciden, y los espero, en el próximo viaje, de historias, que con seguridad, va a ser, fascinante, chao. chau. 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 ¡Gracias!